Mira, hasta el 2 de julio, ayer fueron las elecciones, juntamos al consejo y fue por elección. Coméntenos cómo va a trabajar la Cruz Roja con usted como presidente. Pues mira, como fue de repentina la salida de Jorge, vamos a seguir los mismos proyectos, terminarlos. Hay varios que están pendientes, la agenda está por sacar lo que está ya agendado de las damas voluntarias, americanas, las mexicanas y lo que tenemos nosotros ya por los eventos.